Te juro que me moría, profesor, de las ganas de recitar en el momento de perdonar, mi amor, las cosas, que me dicta la razón. Me moría de ganas y no sabía qué hacer. Está bien, está bien, perfecto. Me parece genial. Es su estilo. Mirá vos, ¿por qué leíste este primer tema? ¿Vos asesorada por el profesor elegiste este tema? No, no me... en realidad, canto cualquier tema, pero... ¿Te gusta? ¿Te gusta para comenzar? ¿Y cuáles son tus autores favoritos, digamos? ¿Qué músicos? ¿En cuánto a Chamamé? te pregunto. ¿Quiénes te gustan más? Muchos días, pero yo no escucho la música. ¿Vos a vos cantar? ¿Te gusta la música? ¿Escuchas a Chamamés y cantás? Con las propuestas que me da el profesor. ¿Enseñas mucho, mucho tiempo, muchas veces, muchos días? ¿Cuándo? Creo que no. ¿Cuánto siempre, pero enseñar cuando tengo que irte más con el profesor? Te dijeron que cerras los ojos y que te vas con la música, ¿sí? Se baja, se pierda, se envuelve, envuelve la música. Me parece que la siente mucho la música. Día, mira, decime qué otra canción le vas a cantar. Lo que sos, mi chamamé. Lo que sos, mi chamamé. Le voy a pedir que cuando gires un poquito hacia la cámara, así la gente te ve también un poco, ¿eh? A esa cámara cuando estás cantando. Vimos tu perfil todo el tiempo, ¿sí? Así la gente te mira. Mírala cómo sueña cuando canta. Lo que sos, así, lo que sos, mi chamamé. Y en milagros. Llámame, otro que salte empeado en mi guitarra. Con un cuchillo, con los ojos, de una guardia. Soy todo eso y mucho más. Mi chamamé. Llámame. Mi acordeador, el rondador, en la bailanta. Sabucar y se deshidratar a la tuella mitad. Todo eso y mucho más Y llámame, llámame Sos como el vino cuando corren Tú eres sangre, llámame Si hasta me andaras de pelear No enamoraste Ya va a ver Si hasta parece que no somos La canción que es hasta ciega el corazón Porque a mí me rito a orar Ya va a ver Por ganar las tablas de boliche la pura caña Supersticiones de valle y luces malas Sos todo eso y mucho más Y llámame, llámame Sos como el vino cuando corren Tú eres sangre, llámame Si hasta me andaras de pelear No enamoraste Ya va a ver Si hasta parece que no sos Una canción que sos más bien el corazón Porque a mí me rito a orar Porque a mí me rito a orar Es que en la cantidad de la pura caña Igual, lo quien me rito a la pura caña No me rito a la pura caña No me rito a la pura caña